Motoreando la fe, sobre dos ruedas iré, y con tu palabra, Señor, tanquearé. Reflexión diaria del Evangelio, con el Padre Uriel Rojas Zapata, motero de la fe. Muy buenos días, mi querida familia motera de la hermandad Biker, hermanos moteros de la fe. Hoy, último día, el mes de agosto de 2024, meditamos el Evangelio de San Mateo 25, del 14 al 30. En la parábola de hoy, el Señor nos recuerda que nos ha dado unos talentos, respecto a los cuales tenemos una gran responsabilidad de hacer que crezcan, que se multipliquen. Considero que el mayor talento que hemos recibido es la vida. Dios es el dueño de la vida. Él me la da, para que yo la administre. Por eso, hermanos, en este día, teniendo en cuenta lo que ayer sucedió, que se volvió un tema viral, con la muerte de Javier Acosta, que no fue decisión de Dios, sino su propia decisión, por las circunstancias que sean. Yo sé que es un tema que toca muchas sensibilidades, pero como sacerdote no puedo estar de acuerdo. Aquel tomo la decisión es respetable, pero no quiere decir que yo vaya también a asumir la actitud de tantos que ya lo colocan como héroe, como el valiente, como el modelo a imitar. No, hermanos, hay que administrar lo que Dios nos da, administrar la vida con todos los sufrimientos, las dificultades que pueda conllevar, y menos dejando atrás la responsabilidad de una hija y diciendo, me voy y cuiden a mi hija. Hermanos, quizás muchos se van a ofender con este mensaje, pero como sacerdote, desde el Evangelio, no puedo aceptar y decir que eso está bien. Claro, se respeta la decisión que él tomó, y ya la tomó, es irreversible, pero yo no puedo decir y sumarme al listado de los que afirman que es un héroe, que es un modelo. ¡Qué valiente! No, hermanos. Entonces, todos los que están enfermos de cáncer, deben pedir la eutanasia. Todos los que han sido desahuciados médicamente, que pidan la eutanasia, no, hermanos, claro, como es un negocio, pues muchos también la apoyan. No dejemos que los valores inviertan, y oremos por los que toman estas decisiones para que el Señor tenga misericordia de ellos y les perdone. Pidamos al Señor, el dueño de la vida, que nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por compartir.